Va a ser una edición en vivo con gente, acá en este hermoso auditorio de cuánto cuesta este capricho, que es el programa que vengo haciendo desde mayo o junio, aquí en el 93.7, y tenía ganas de cerrar el ciclo del año con gente que admiro, quiero y sobre todo eso, admiro y quiero. Hoy es una jornada especial. Hoy va a cantar, hoy va a cantar, hoy va a cantar, no va a leer. No sé ni cantar ni leer, pero hoy me toca cantar. Y además van a estar los chicos y las chicas de Eruca Sativa, que es una banda tremenda, y es una forma de unir tres generaciones, ¿no? Ahora que lo pienso. En realidad yo estoy invitado a tocar una canción con las chicas y con él, al final, y después el otro está en manos de ellas, de ellas y de él, porque el baterista es un señor. Generacionalmente somos tres generaciones distintas, y a mí me gusta cada vez más eso, juntarme y aprender de arriba y de abajo.